Ya, listísimos, pues saludamos a Oscar Pérez, buenos días hasta el Puerto de Progreso. Buenos días, buenos días, Wendy, pues te informo que luego del bochornoso espectáculo que se registró entre personas en estado de ebriedad en la zona del Malecón el sábado pasado, como te informamos oportunamente, pues el alcalde Julián Zacarías Curi informó que ya ordenó reforzar la seguridad en toda la zona turística con el fin de evitar ese tipo de incidentes. El edil señaló que realizó un recorrido por la zona del Malecón, donde ya tiene bien identificadas las áreas donde se reúnen los bebedores consuetudinarios y donde se registran constantemente diversos disturbios y discusiones, por lo que ha decidido fortalecer la presencia policiaca en esa zona. Se están fortaleciendo temas en las diversas colonias, en el Malecón no han habido dos disturbios seguidos, tenemos que meter orden muy puntual, de hecho hizo un recorrido hoy a las 8 y media de la mañana antes de venir por el Malecón, por esta zona que ha estado generando conflictos con diversas autoridades del ayuntamiento para meter orden puntual en la zona. Ahí van a estar trabajando ellos y nosotros como autoridades también, porque no vamos a estar permitiendo ese tipo de conductas, no solo de los ciudadanos, sino de los que se dedican a prestar algún tipo de servicio, bebidas o alimentos o lo que fuera. Entonces tenemos la zona muy bien identificada, ya se hizo un recorrido temprano y vamos a meter mano a durar con ese tema hasta corregirlo. El presidente municipal anticipó que se aplicarán arrestos y sanciones a quienes incurran en pleitos o alborotos en la vía pública, esto con el fin de mantener la seguridad para los visitantes, comerciantes y prestadores de servicios. Por otra parte te comento que habitantes de Chicxulú Puerto denunciaron que la nueva obra del mercado y el parque de la comunidad, cuyos trabajos de construcción estuvieron a cargo del gobierno federal, se encuentra inconclusa debido a que hay varios vicios ocultos de la obra aún sin reparar, además de que la nueva infraestructura no cuenta con energía eléctrica ni agua potable, lo que afecta a los locatarios instalados en ese espacio. Debido a que los trabajos están inconclusos, el Ayuntamiento de Progreso no ha recibido la obra de manera oficial y según habitantes, las constructoras que estuvieron a cargo del proyecto ya se retiraron del sitio, por lo que señalan que la obra se quedó a medias, prácticamente en el abandono y con muchos detalles pendientes. Como se sabe, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal, que preside el arquitecto Román Meyer Falcón, ejecutó estas obras como parte del Programa de Mejoramiento Urbano. El proyecto fue gestionado por el propio ayuntamiento y el gobierno estatal y realizado en su totalidad por el gobierno federal. Precisamente ayer, el propio secretario de Sedatu, Román Meyer, presumió en sus redes sociales la obra de Xuxulú Puerto, por lo que vecinos de la comunidad reaccionaron rápidamente con diversos comentarios donde le indicaban que la obra está inconclusa y que no habría motivo de celebración. De igual forma, evidenciaron que los trabajos tienen muchos vicios ocultos y expusieron casos como el de los techos del mercado, donde se colocaron varas de bambú, las cuales al parecer no fueron tratadas y están llenas de comején. Esto ocasiona que del bambú se desprenda una especie de polvo fino que cae sobre todos los que visitan el lugar. Además, expusieron que el área de juegos infantiles no fue delimitada y en el piso se colocó grava, lo que es un riesgo para los niños. Esto sin contar con que los perros pasan libremente por el lugar y hacen sus necesidades en ese sitio ante la falta de rejas. Además de que hay partes que se inundaron y filtraron tras las recientes lluvias. A esto se suman otros problemas como la falta de energía eléctrica y agua potable, sobre todo para los locales dedicados a la venta de alimentos. Por último, te comento que este jueves se espera el arribo del primer cargamento de balasto para el Tren Maya a bordo de una barcaza que atracará en las instalaciones del puerto de altura, según informó la Administración Portuaria Integral de Progreso. De acuerdo con la dependencia federal, el balasto, que es un material de piedra triturada especial para cimentar la construcción de las vías del tren, llegará procedente del puerto de Veracruz a bordo de la chalana LM-3004. Según lo previsto, la embarcación debe atracar en el muelle 4 de la terminal portuaria para comenzar con la descarga del material pétreo para su traslado a diferentes puntos de la península. Con este arribo, informó la API, se iniciarán los viajes de cabotaje para el traslado del material pétreo para esta importante obra del gobierno federal. Este es el reporte Wendy, saludos desde la redacción de ProgresoHoy.com. Buenos días. Buenos días, gracias, Oscar, ahí hasta el puerto de Progreso.